Surge de Lorena Duarte, que es del sindicato de Pastelero. Esta actividad se viene haciendo en todas las provincias, lo vienen haciendo desde Apice con el señor Javier Lavaque. Y entonces ella empezó a recorrer a ver qué organización podían ser las beneficiarias y bueno, nos eligieron a nosotros y también eligieron a Pequeño Hogar y a la Fundación Amanecer. A full con la venta de las pizzas a 100 pesos y por porciones a 15 pesos. Este es una asociación de propietarios de pizzería y casa de empanada entonces convocamos para ayudar, simplemente lo que hacen todos es ellos. Ellos son una asociación que ayuda mucho. La semana pasada estuvo en Resistencia, la anterior estuvo en Salta y así viene por todo el país ayudando a las asociaciones sin fines de lucro, a la ONG. Y bueno, nosotros nos sumamos a este evento, nos sumamos porque somos convencidos de que estas cosas suman a la sociedad, suman a la ciudad, ayudan mucho y sobre todo también para que se empiece a ver un poco más lo que es la cultura del maestro Pizzerón. Siempre uno en el fondo, después de cada trabajo uno siempre va a tratar de ser un beneficio, aportar, de hecho ya conocés a la gente de la Fundación, ya te ponés en contacto con ellos y te ponés a disposición para lo que ellos puedan necesitar porque bueno, hay mucha gente que creo que necesite y bueno, creo que si entre todos nos ayudamos las cosas salen mucho más fácil. La colaboración, como usted dice, ayudar a la gente. ¿Y a vos qué te impulsa a venir acá? No, también para colaborar un poco con las fundaciones que estaban involucradas, sé que está buena la idea. Ya comí una porción, ya estaba muy rica, así que colaborando con todo. Buena la iniciativa. Bueno, demasiado buena, muy buena. Hoy come toda la familia, sí, 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 hoy totalmente. Hoy nos cocinamos, comemos pizza y aprovechamos en hacer nuestra colaboración. Un domingo diferente totalmente, con frío pero con pizza.